Estamos con un objetivo muy grande que es el Super 4. Tuvimos una semana complicada con los entrenamientos, pero bueno, por lo menos estamos con el objetivo muy claro. Ellas iban a querer ir a la final y nosotras también, así que jugaron muy bien las chicas y bueno, nosotras pudimos tener un poquito más de ventaja, así que por suerte pudimos ganarlo. Desde el primer partido después de las vacaciones, por eso te digo, por ahí cuesta un poquito, pero nada, lo pudimos resolver y igualmente las chicas también estaban en las mismas condiciones que nosotras. Nosotras tuvimos un torneo que, bueno, por lo menos pudimos jugar un poquito ahí y estar un poquito más afianzadas para el partido de hoy. Nuestro objetivo ahora es la final y después tratar de llegar lo más alto posible en el Super 4 para ver si podemos hacer un podio ahí también y entrar entre las mejores de la provincia. Entre las chicas de arena siempre buenas rivales, muy buenas jugadoras todas, así que, bueno, fue un partido peleado y nada, dimos todo lo que pudimos, igual nosotras por nuestro lado muy contentas porque, bueno, tratamos de darlo todo. Tuvimos bastante recambio y bueno, eso, acomodándonos a las nuevas jugadoras, al nuevo equipo, digamos. ¿Ahora descansar? Ahora descansar y hacerle el aguante a las inferiores, cadetes, juveniles que también tienen sus semifinales, así que bueno. Seguramente vamos a ir a jugar un torneo a caleta, así que bueno, para seguir preparándonos y mejorando, tal vez en noviembre hagamos un viaje para jugar seguramente la Copa Caleta. Se juega poco en la zona, nosotras entre los equipos tratamos de hacer amistosos, en la semana, calculo que todos los equipos hacen amistosos, en la semana hicimos un amistoso contra Cumeu y bueno, tratamos de meterle partidos y de que no sean por ahí tan separados.